Now, ask me. Alguien y yo me gustó. Que me gustó. No, 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 no... No, 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 no. Y yo lo he dejado. No, no, no. No, no, no. ¿Estás comiéndose el hamburger? No, te la vas a comer. He comprado dos tickets. ¡Ánimo! No. Eh, no sé qué, no sé cuántos Pa' dentro ¡Iñaca! ¡Qué feo soy! Cabrón, hamburgues Las papilas gustativas ¡Eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! ¡Se lo está comiendo todo! Visitor ¡Eh, come! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, una más! ¡Vamos, crepúsculo, crepúsculo! Y aquí viene a los compás de mi parte Está muy reñida la situación No podemos atacar nada Está ganando el chico de pez Pero la estrella se queda atrás A falta de 53 segundos Todo el mundo está en pavias y el Va a explotar, ha muerto Tenemos un ganador, señores y señores Ha ganado, Patrick Stewart Ha ganado por fin Me encuentro un poco mal Pues, Patricio, te voy a sacar la lengua ¡Hijo de puta! Muchas gracias, Robesponja Me siento mejor Soy Dio, Dio Brando O Diego Y tú también Tengo la pierna rota Tengo la pierna rota ¿Crees que de mayor podré ser como tú? Pónmela en la lengua, amigo mío Está muy bueno Y ya está, lo he digerido ¡Pam! ¡Pim! ¡Mil! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te voy a comer la polla! ¡Quiero un hijo tuyo! ¡Bob Esponja! ¡Sí, sí! ¡El ganador es Bob Esponja! ¡Mi cinturón hamburguesístico! ¡Bien! ¡Me lo voy a comer! Venga, suscríbete ¡Suscríbete y no lo touché! ¡Mierda todo! ¡A tomar por todo!